Si una vez yo pudiera llegar a gritar de frío tu piel, a quemar que sello tu boca y morirme allí después, y si entonces temblaras por mí, y llorarás al verme sufrir, ay, sin duda, y no te ganar, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata, y que más da, mira al final, lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu héroe. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu héroe. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu héroe. 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 Gracias por ver el video.